¡Suscríbete al canal! Llego por dentro porque he perdido un amor, pero no llevo por dentro, llama que quiero la vida, si la he perdido paciente, llama que quiero la vida, si la he perdido paciente, como ya no he de encontrarlo, tengo perdido la muerte, como ya no he de encontrarlo, tengo perdido la muerte. Llego por dentro porque he perdido un amor, pero no llevo por dentro, llama que quiero la vida, si la he perdido paciente, llama que quiero la vida, si la he perdido paciente, como ya no he de encontrarla, tengo perdido la muerte, como ya no he de encontrarla, tengo perdido la muerte. Llego por dentro porque he perdido un amor, pero no llevo por dentro, llama que quiero la vida, si la he perdido paciente, llama que quiero la vida, si la he perdido paciente, como ya no he de encontrarla, tengo perdido la muerte, como ya no he de encontrarla, tengo perdido la muerte.